Al Pacino cazando nazis en Nueva York durante los años 70s en una serie producida por Jordan Peele. Esa es la premisa de Hunters, una de las grandes apuestas de Prime Video para este año. Como siempre les recuerdo que si no lo han hecho, por favor suscríbanse. Hunters cuenta la historia de cómo un grupo secreto de cazadores de nazis descubre que cientos de antiguos altos funcionarios nazis están conspirando para crear un cuarto Reich en los Estados Unidos. Este escuadrón suicida, no, ese no, ese, emprenderá una búsqueda sangrienta para cazarlos y llevarlos a la justicia. A pesar de tanta promo y tanto hype, yo no logré conectar con Hunters. Siento que es una mezcolanza de estilos, por un lado quiere ser Tarantino, por otro una adaptación de un cómic, nada más hay que mirar la introducción estrambótica que le hacen a cada personaje y a veces hasta un musical. Hunters intenta saltar de un género a otro sin mucho éxito, creo funciona mejor cuando se va a full Tarantino en Inglourious Basterds y vemos una historia de venganza que deshumaniza a cualquiera, hasta convertir al mejor de los hombres en un monstruo. Pero eso pasa muy poco, porque en ocasiones es un thriller policiaco descifrando el caso del siglo, a veces es un drama histórico del holocausto, a veces es una inspiración de la lista de Schindler y a veces es un drama sadístico que busca maneras creativas de torturar a nazis. Por Dios, ponen un personaje a comer excremento. La serie dice estar inspirada en hechos reales y esto en parte es cierto, de hecho hay evidencia de que muchos científicos nazis se fueron a Estados Unidos y terminaron trabajando en la NASA. Pero Hunters no es el mejor contenido para educarse sobre el holocausto, se toman demasiadas libertades y no se toman muy en serio a sí mismas. No esperen algo estilo Munich de Steven Spielberg. Y una vez uno acepta y tolera que esto no es más que una serie inspirada en las películas serie B de los 70s, que solo busca entretener y no dejar una reflexión profunda, hay cosas por valorar. El cuarto episodio es de los mejores y a pesar de que cada episodio se me hizo largo, todo dura 60 minutos o más, la serie tiene momentos cómicos. En la mayoría de las ocasiones el humor viene gracias a Lonnie, interpretado por el gran Ted Mosby, perdón, Josh Ratner. Y sé que muchos también disfrutarán de la violencia exagerada y sensacionalista. Así que si buscas una serie en la que mueren nazis de maneras creativas y violentas, esta te va a gustar. Si buscas algo más serio, tienes que mirar a otro lado. Por eso mi veredicto es que mírala a tu propio juicio. La primera temporada de Hunters son 10 episodios y están disponibles en Prime Video. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, denle like, comenten, compártanlo. Y quiero preguntarles hoy por las películas sobre el holocausto. ¿Cuál es su favorita? Comenten.